La vacía y desolada página en blanco. Eso es sin una idea. Pero, ¿de dónde viene la chispa que convierte la inspiración en una visión? Soy Valentín Prados y cuando estoy inmerso en un dibujo, el tiempo y el espacio pasan de otra manera. Es muy relajante y emocionante ver cómo mis dibujos toman forma en Procreate. Una chispa por sí sola no puede encender un fuego. Y lo mismo ocurre con una idea. Pixel a pixel, trazo a trazo, Procreate es el mejor compañero para este viaje. Al lugar donde la inspiración se materializa en algo mágico.